En mi Chevy se llama El Corrido, saludo pa' toda la gente que nos están apoyando, a sus amigos los de la calle Saludo mi compa Bola, mi compa Paco, mi compa Edgar, márcale carna, vamonos Ya me voy, en mi Chevy que yo vengo manejando En el fuego y las llantas sigo quemando Prisa no llevo solos pa' disfrutar Me verán, por sus calles y una chela estoy tomando Rumbo para donde estamos sembrando Todo seco y hasta listo pa' mandar El guacho, exmilitar, el que se quedará encargado Una metralleta siempre en la mano Con cuidado tiene pulso pa' tirar El dinero, el motivo que siempre vivo en la mente Las palabras de mi padre me hacen fuerte Y mi madre no la quiero ver sufrir El negocio, poco a poco como espuma va creciendo Frente senor Carolina hasta San Diego Y la María está lista pa' llegar Tengo que entregar Una lira así que empiece la semana No solito tránsito en caravana Con el bola ya no vamos a gastar Me voy a enfiestar Porque ya saqué el dinero de este gale Juga para el casino, después al baile Con un hasta más a un lado pa' bailar Ya me voy En mi Chevy que yo sigo manejando En el frío y las llantas sigo quemando Prisa lo llevo solo pa' disfrutar